También a nosotros de pronto la fe fortalece nuestro caminar diario, ¿no? Y de pronto también entender que en cualquier circunstancia nosotros debemos aprender de pronto definir y mantenernos constantes frente a lo que hemos comenzado, con una actitud constante como la firmeza, con esta perseverancia de ánimo en las resoluciones y en los propósitos que nosotros podamos tener, ¿no? Y en capas podemos entender que aprendemos a vivir, ¿no?, frente a la circunstancia que no nos agrada, ¿no? La vida es bella y merecemos vivirla a plenitud, ¿no? Entonces, qué importante es que la constancia, comprender que la constancia es un puente entre el deseo y la realización. Y recordemos que para conseguir, ¿no?, sentido positivo, responsable, ¿no?, podamos también establecernos objetivos y ser disciplinados. Y siempre, sobre todo, pasar a la acción, no solamente en el sueño o en el deseo, sino más bien a la acción y poder alcanzar lo mejor de la vida, porque de esto requiere esfuerzo, concentración y empezar también desde un punto de vista positivo y lleno de fe. Entonces, qué importante también, maestro, ya casi terminando, entendamos que debemos vivir cada día como si fuese el último, buscando dar amor, felicidad a los que nos rodean, aprovechando también las oportunidades que tenemos y dejar ir aquello que capaz está, ¿no?, y aprendamos a gozar de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, querido maestro y queridos directores y especialistas, una palabra generosa, un abrazo, una sonrisa, siempre va a ser agradable todos los días y poderlo disfrutar. Así podemos ver, capaz, el dolor, la alegría que hemos vivido, los problemas, también las salidas que hemos experimentado y, sobre todo, reconocer que para caminar por esta vida necesitamos el ánimo. Así que, también, querido director, querida directora, sigamos adelante y que cada día aprendamos mucho más a podernos entender que en la luz de nuestro creador es allí donde vamos a poder brillar. Muchísimas gracias por este tiempo de reflexión. Dios los bendiga a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu participación. Seguidamente, tenemos la palabra de bienvenida a cargo de la primera autoridad de nuestra UGEL 01, a quien me refiero al Magister Luis Alberto de Ataco Ramírez, a quien le vamos a dar el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor director. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escucha Luis? Sí, director, adelante, adelante, director. Si se le escucha. Bueno, sí, esto, darle la bienvenida nuevamente a nuestros coordinadores de redes educativas por esta reunión. Muy contento nuevamente de estar con ustedes y, bueno, ya creo que todo está avanzado. Se están haciendo los talleres de sensibilización para el tema de la semipresencialidad y creo que vamos avanzando muy bien en ese tema. Seguramente, hoy día, hoy día hay varias consultas que hacer, ¿no? Y aquí están los equipos listos y prestos para poder ayudarlos. Entonces, no me queda más que desear éxitos nuevamente en esta reunión, que todo salga muy bien y esperando que todas sus dudas, todas sus recomendaciones, sugerencias, que también puedan brindar ustedes, sean, pues, el día de hoy aceptadas y también sus dudas y consultas absueltas. Así que, sin más preámbulos, creo que ya podemos dar inicio a nuestra reunión. Bienvenidos a todos, estimados coordinadores y a todos los equipos del OJEL 01, a todos los jefes de las diferentes áreas y, bueno, listos para iniciar nuevamente. Adelante, Luis. Muchas gracias, señor director. Bien, vamos a hacer uso de la palabra al coordinador de la REI 17, sin embargo, también hacerle recordar que el licenciado Arturo Rafael Cherres Seminario está en uso de vacaciones. Sin embargo, tiene también a la representante que ha dejado cargo de la REI 17, al licenciado Aida Nancy Rojas Guaranca, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, director Aida Rojas Guaranca. Muy bien, gracias, doctor Luis Jara. Muchísimas gracias. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Buenas tardes, director Luis de Ataco Ramírez de la UJEL 01. Buenas tardes a todo el equipo de jefes y especialistas que se encuentran aquí presentes, a sí mismos. Buenas tardes, doctor Luis de Ataco Ramírez de la UJEL 01. Estender también, bien, al nombre de la REI 17, las felicitaciones por el aniversario que viene realizando, se viene cumpliendo también nuestra entidad, la UJEL 01, a todo su equipo y todas las que componemos a sí mismos. Bien, es así, empezamos con nuestra semblanza. Nuestra estrategia, la REI, que comprende 16, estamos comprendidos en los niveles inicial, primaria, secundaria, etc. También tenemos convenio, está en INAVIF y es así que nuestro ámbito de jurisdicción, República de Francia, está en INAVIF y es así que nuestro ámbito de la UJEL 01. El ánimo permanente de poder compartir sus conocimientos, aportes, quietud, a lo largo de toda esta jornada que hemos ido revisando hasta la fecha. Dentro de ellos, muchas oportunidades, de igual manera, también hemos coincidido con algunos puntos que también se han ido tratando en las diferentes jornadas. También preocupaciones, muchas también, así como logros también y esfuerzos también por salir adelante. Dentro de los logros, como mencionamos, este trabajo de socialización y de compartir las experiencias para poder seguir saliendo adelante con los temas, las normativas, los compromisos y el soporte también pedagógico que también nos vienen acompañando del centro especialista Línder Amasifuén de manera constante. Es así que también nos sumamos a los espacios de puntos de encuentros, también nos sumamos, también tenemos algunos puntos dentro de nuestra red 17. Eso es bastante loable. Pendientes también el tema de actualización de nuestros planes de vigilancia, de acuerdo a los tiempos y cronogramas establecidos, así como también las asistencias en las guías que se realizan a través de los… También dentro de nuestra RI también estamos compartiendo espacios de convivencia democrática, así mismo también coincidentemente el día de hoy, para nosotros es grato también saludar también a nuestro coordinador a la distancia, Arturo Echérrez, quien el día de hoy es su anomástico, en la cual también todos nuestros colegas nos aunamos en el día de hoy. Asimismo, en el aniversario de nuestra institución educativa Jesús de Nazaret, con la cual también hemos venido alternando también los saludos respectivos. Asimismo, también dentro de las gestiones que podemos rescatar últimas y que también nos sumamos, que pueden ser parte también del soporte de este tema sistemático, de los planes de SAGES, es también el tema de ser parte también de beneficiarios, ¿no?, por el INPE, a través también de coordinaciones con la municipalidad del distrito de Vía El Salvador. Dentro de algunas inquietudes, bueno, que hemos podido tener durante estos meses también que nos hemos sumado, ha sido en relación en torno también a los planes, a los cronogramas y etapas de vacaciones de nuestra plana jerárquico, que no solamente la componen los directivos, también los subdirectores. Asimismo, como la eficacia también de las asistencias, ¿no?, que no solamente, pues, se regula a través de las normativas en las cuales se lleva el control y coordinación, monitoreo de manera permanente. Asimismo, dentro de todo ello mencionado, resaltamos que también hemos podido compartir a través de los WhatsApp institucionales la preocupación de la renuncia de auxiliar todavía aún no ha atendido, pero que estamos seguros que lo van a poder realizar y nos brindará una pronta respuesta. También justo pertenece la renuncia a esta auxiliar que viene dándose, nombrado desde el mes de abril, que corresponde a la institución educativa Jesús de Nazaret. Asimismo, también tenemos que también progresivamente directores vienen asumiendo también el tema de las plataformas educativas, pero también hay algunos que todavía están deseosos de poder canalizar y que también requerimos también de manera permanente el apoyo, la conexión y el contacto respectivo. Es en cuanto podría compartir y estamos, hay prestos, ¿no?, toda la comunidad educativa de la RI 17 para poder seguir creando cada día más y seguir articulándonos. Bueno, un saludo para todos, ¿no?, los niveles y modalidades que se encuentran reunidos hoy en día aquí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, reiterando también el saludo de aniversario a nuestra UGEL 01. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, directora, por la participación del director. Muchas gracias, directora, por la participación del director. 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 Muchas gracias con esta reunión Vamos a que nos acompañe del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo ¿Quiénes nos informarán del concurso de beca 18? Algo de la señorita Edeiza Aguilar Para que nos pueda informar mi estimada Edeiza Aguilar ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, directores, coordinadores de redes Director Luis Alberto Yataco Tengo el gusto nuevamente de poder trabajar con usted Por decirlo así, en la articulación y en las consulianzas Ya desde el 2018 más o menos que vamos trabajando con el OGL1 de la mano Y sí con el apoyo del coordinador de red del momento o de la gestión en curso Entonces, para nosotros es importante poder el día de hoy Brindar esta información y también el sábado Seguramente algunos tienen conocimiento Los que siguen las plataformas No sé si me permiten poder compartir Por acá, creo que por aquí está la opción Normalmente no uso esta plataforma Ah, ya, gracias Ya, ya puede compartir Gracias Rapidísimo, no? Porque sé que ustedes tienen una agenda bastante importante y cargada por realizar A ver Ustedes saben que el PRONAVEC tiene una gama de becas Las cuales nosotros ofertamos a través del tiempo, ¿no? Y a través del año Pero la más importante, justo dirigido a estudiantes de quinto y secundaria, con mayor cantidad de becas es beca 18. Entonces, para este año, beca 18 en la convocatoria 2022 está brindando 5.000 becas en dos diferentes etapas, en dos diferentes momentos. El primer momento que está brindando 2.000 becas y el segundo momento 3.000 becas. Pero, como ustedes saben, nosotros tenemos un cronograma al cual nosotros tenemos que regirnos. El concurso que se han dado mediante la resolución directoral ejecutiva 205 refiere las bases y también refiere el expediente técnico. Si ustedes, yo les voy a referir o les voy a transmitir también estas bases y este expediente con el material que tenemos a través de la comunicación con la señorita Luisa Rebasa, que tengo a través de WhatsApp. Para que lo puedan tener y puedan trasladarlo a sus estudiantes de quinto y secundaria. 5.000 becas son las que se dan este año en dos diferentes momentos, como señalo. Y el inicio de la postulación recién se va a dar este 27 de septiembre y va a culminar el 29 de octubre. Es decir, tenemos menos de un mes para poder convocar a la gran cantidad de estudiantes a que puedan postular. Tenemos chicos talentosos en quinto y secundaria, incluso chicos que ya egresaron a la secundaria y que tienen ahora toda la posibilidad de poder postular a esta beca importante. Entonces, sabiendo, creo que ustedes, la gran mayoría sabe cuáles son los beneficios que brinde la beca. Una beca integral que subvencione el acceso a permanencia y culminación de estudios, tanto universitarios como estudios técnicos, superior o pedagógicos, brindándole el pago de pensiones a la universidad de destino y a la carrera de destino de acuerdo a la base de concurso. Pero estos jóvenes tienen que cumplir ciertos requisitos o ciertas condiciones. Por ejemplo, que tengan alto rendimiento académico, que por lo menos sea el medio superior en algunos casos y en otros del tercio superior en adelante. Si es que tuvieran primeros puestos también, obviamente. También que tengan la condición de pobre o pobre extremo. El año pasado, ¿qué sucedió? En la primera etapa de preinscripción o de inscripción, pudieron permitir a los estudiantes o a los jóvenes postular sin, de repente, teniendo esta condición, pero posiblemente no teniendo la actualización en ese momento. Para este año sí es importante poder tenerla y hemos estado trabajando de la mano con la Municipalidad de Lima y con los diferentes comités dirigidos jóvenes, para que nos puedan dar la mano en cuanto a las ULES y puedan, de alguna manera, dar el soporte a los jóvenes que quieran postular y que sepan que, por ejemplo, tienen la condición de alto rendimiento, pero que la condición socioeconómica es un factor que no le está permitiendo postular. Ahora, si nos acercamos a nuestras diferentes municipalidades de la zona sur, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, desde el año pasado hemos pedido que incluso busquen una estrategia como el ULExpress, en la cual los jóvenes puedan tener esta visita socioeconómica o visita, la cual es el Ministerio de Desarrollo, para que les permita postular rápido, ¿no? Esperamos también que los jóvenes hayan hecho también este proceso previamente, porque ya hemos ido brindando charlas en la zona sur, de manera seguida, de manera permanente, y seguramente han trasladado la información a los demás jóvenes para que puedan hacerlo en sus municipios, ¿no? O sea, Villa María, San Juan de Miraflores, Lurín, o la zona que corresponda a la jurisdicción de la UGEL 1. Entonces, viendo que todo este beneficio, al ser una beca integral, se da bajo estas condiciones, que nosotros necesitamos, de parte de ustedes del UGEL, y acá me voy en esta parte final, es que nosotros, nos permitan a nosotros poder trasladar la información del material virtual que tenemos sobre la beca, ¿no? Para que a través de la página, por ejemplo, del UGEL o el Facebook del UGEL puedan tener la información sobre la beca. La otra es que no solamente no nos quedemos en el UGEL, sino que también podamos trasladar a través de los Facebook e Instagram, de las plataformas de WhatsApp, por ejemplo, esta información también, ¿no? Toda institución educativa me aparece ahora, no creo que ninguna, no tenga un medio de comunicación por el cual brinda información a sus estudiantes. Entonces, de ese modo también le pedimos la ayuda. Luego de ello, nosotros queremos que con ustedes coordinar cuáles van a ser las charlas o cuántas charlas vamos a tener. Sabemos que en esta red, actualmente, hay colegios tanto de primaria como de secundaria, ¿verdad? Entonces, la prioridad son las escuelas de secundaria, donde tengamos gran cantidad de estudiantes. En realidad queremos abarcar con todos. Podemos reunir un colegio, dos colegios, en una sola plataforma virtual, en una fecha específica, para brindarles toda la información que necesitan con el acompañamiento de un especialista de bienestar del Perú en la beca. También, dado que los chicos van a tener la información de esta beca, es darle también las pautas de cómo pueden ellos iniciar una postulación. El día de hoy, justo nosotros estamos teniendo la primera capacitación por parte del Perú en la beca para el uso de la plataforma. Entonces, si es que hay alguna duda al respecto, ustedes también nos contactan y nosotros los vamos a orientar para que los chicos puedan tener una culminación de acuerdo a un video que les podamos referir para que ellos puedan seguir la ruta y tener este éxito en su postulación o inscripción. Y así poder, quizás posiblemente, tener una beca, si es que cumple con los requisitos. O si es que pasa primero la segunda etapa. La otra es nosotros, de parte del Perú en la beca, brindarle la actualización de toda la información que corresponde acerca de la beca. Ahora, el año pasado la estrategia que tuve con un coordinador de red fue que me agregó a su WhatsApp de grupo. Creo que estaban todos, todos los coordinadores de red. Creo que por aquí debe haber alguno u otro director que me ha contactado el año pasado o la gran mayoría para concretar las reuniones. Entonces, yo les voy a pedir, si es que se pudiese este año también, agregarme a su grupo de WhatsApp para brindar toda la información a través de esta misma y tener de momento toda la información que ustedes necesitan. Si es que necesitan contactar o brindar o que yo agende una reunión ya para la semana que viene, para la otra semana que viene, con su institución educativa, es importante que nos la refieran porque ahorita comenzamos con todas las UGELs y ahorita como que todas nos quieren ir de frente a ya en la semana poder establecer una, tres, cuatro, cinco charlas y si necesitamos coordinar ya con ustedes ello, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros necesitamos, este, director y ataco y coordinadores de red. Sí les vamos a pedir su gran apoyo para esta convocatoria y sabiendo de que tenemos hasta el 29 de octubre, ¿no? Lo que queremos es que muchos de los jóvenes, a diferencia de las convocatorias presenciales que tuvimos, sabiendo de que mucha dificultad tienen para poder tener incluso un medio virtual, asesorarlos incluso por los grupos de WhatsApp porque los chicos tienen por lo menos un celular para hacerlo, ¿no? Si crean un grupo y necesitan asesoramiento a través de esos grupos también, los podemos ayudar, pero sí, nuevamente, necesitamos ustedes. Creo que eso sería toda la información que queremos dar a mayor detalle cuando nosotros coordinemos con las instituciones educativas, les vamos a dar el A y del A a la Z, todo lo que corresponde beca 18 y todo lo que corresponde también a la postulación en la plataforma del PRONAVEC o del CIVEC del PRONAVEC. ¿Tienen alguna consulta de repente? ¿Decirios? 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 Quizás no se me ha escuchado. Dígame, por favor. Sí, se ha escuchado bien. La coordinadora de la REI-11 indica que, si nos puede facilitar su teléfono celular, por favor, el número. Claro que sí, por supuesto. Mi correo. Mi correo. Mi correo. Lilianita, Raquel, por favor, dejen también sus contactos. Disculpenme, no las presentes, también están mi compañera Raquel Dueñas y la líder del grupo focal, la señorita Liliana Falcón, que también son referente para ustedes sobre la beca. Sí, a cualquiera de las tres nos pueden escribir. Lilianita, Raquel, por favor, dejan su correo por ahí. ¿Correo y teléfono? Sí, por favor, contáctenme, molésteme, no hay ningún problema. Ojalá que podamos llegar hasta el lugar más escondido del OJEL 1. Yo siempre trabajo con el OJEL 1, soy parte del OJEL 1 desde hace años. Conozco a muchos de los profesores, yo estoy en algunos proyectos y sé que ustedes son muy buenos para los jóvenes. Entonces, eso sería todo. El último favorcito es que sí me puedan agregar a su red para brindarle la información cercana por ahí, por favor. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edisa Aguilar Pacheco, por tu participación. En el WhatsApp de redes educativas institucionales también se van a colocar los datos. Bueno, en este caso van dos especialistas recién entregando sus datos. Tanto como Edisa, como Liliana Falcón, ya están en las redes educativas institucionales. Ahí está. A ver, voy a colocar dos. Faltaría uno de los participantes. Faltaría. El dueño, celular. A ver, yo voy a colocar el de mi compañera, posiblemente. Bien, mientras ustedes van colocando sus datos, se les va a agregar también a las... Vamos a continuar con nuestra agenda que tenemos, agradeciéndole de antemano por su participación en esta reunión y agradeciéndole por su disposición y su disponibilidad para nuestra querida UGEL 01 en cuanto a lo que es el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Justamente para aquellos estudiantes, alumnos de escasos recursos económicos, para que puedan estudiar diferentes carreras profesionales. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Bien, seguimos con nuestra reunión. Tenemos ahora en la participación del área de recursos humanos. Sin embargo, el abogado Edi Ronald Paredes León, se encuentra en estos momentos atendiendo algunas necesidades, informaciones con el Ministerio de Educación. Así que, en cuanto ya esté en línea, le daremos el uso de la palabra. Vamos a continuar con nuestra agenda. Voy a hacer usted la palabra el área de asesoría jurídica, con su responsable, el abogado Julio César Martín Fernández Medrano, quien nos va, pues, a absorber dos puntos de agenda. Adelante, mi estimado Julio César Martín Fernández Medrano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan claro? Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ya, voy a pasar a resolver las dos consultas que se me han hecho. A ver. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Donde dice, acercándose el fin de año escolar 2021, empiezan las inquietudes sobre las promociones, reuniones o viajes de promoción. Pregunta, ¿podrían proporcionar alguna norma que nos ayude a dar respuesta pertinente, ya que sabemos que por el tema de la pandemia tenemos que evitar las aglomeraciones? La norma sería el decreto supremo 149-2021-PCM. Es el decreto que prorroga el estado de emergencia nacional, ¿no? Declarado por el decreto supremo 584-2020-PCM. Esto prorroga, ¿no? Prorroga el estado de emergencia. Esta norma señala que se debe respetar las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional sin generar aglomeraciones, concentraciones, ni poner en riesgo la salud de las personas. De la misma forma, se señalan las actividades autorizadas en espacios cerrados y abiertos, en los que no se encuentra autorizado los viajes de excursión o investigación de estudiantes, reuniones de educación básica regular. Por tanto, en base a esta norma, en la fecha, no podrían autorizarse. Esa sería respecto a la primera pregunta. Ese sería el marco normativo. Con relación a la segunda pregunta, dice así. ¿Ya es posible alquilar la loza deportiva para los clubes y otros deportes para generar recursos propios en vista que ya están regresando a la presencialidad y semipresencialidad también? Preguntan si las instituciones educativas que no van a regresar a semipresencialidad van a poder alquilar la loza para actividades deportivas. Aquí debemos tener en cuenta el decreto supremo 149-21-PCM que señala nivel de alerta moderado. Todas las demás provincias que no se encuentran en los niveles superiores, entre los que se encuentran Lima metropolitana. Estamos en alerta moderado. Artículo 14 de las restricciones focalizadas a este nivel de alerta. Dice, ¿no? Según el nivel de alerta por provincia y departamento, las siguientes actividades económicas, así como los templos y lugares de culto, tendrán en el siguiente aforo. Nivel de alerta moderado. Actividades en espacios cerrados. Casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas. 50% centros comerciales, galerías, tiendas por departamento. Tiendas en general y conglomerados. 60% tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad. Supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias. 60% restaurantes y afines en zonas internas. 60% templos y lugares de culto. Hasta que llegan a la actividad de clubes y asociaciones deportivas. 60%. Entonces, acá lo que está indicando, ¿no? Que sí se pueden realizar acciones de concurrencia para las actividades de clubes y asociaciones deportivas. Y los limita a un 60% de su aforo. Entonces, debemos primero establecer que se debe entender por un club deportivo y que se debe entender por una asociación deportiva. Club deportivo es una asociación privada con su propia personalidad jurídica conformada por personas jurídicas o físicas. Este es como objeto la promoción y la práctica de diferentes modalidades deportivas y la participación en competiciones o actividades deportivas. Ejemplo, ¿no? El Club Alianza Lima, Club Unier Teleportes, Club Esporte Industrial. Las asociaciones deportivas es la unión del mínimo de tres personas jurídicas o físicas que se comprometen a disponer de sus conocimientos, actividades y medios para obtener un fin lícito de interés común y general. Ejemplo, la Asociación Deportiva del Mundo Profesional, ¿no? Que está encargada de organizar campeonatos deportivos. De otro lado, la citada norma autoriza las actividades deportivas federadas priorizadas por el Ministerio de Educación a través del Instituto Perono del Deporte. Entonces, tenemos que se puede realizar actividades deportivas en, por decirlo así, una loza deportiva cuando se trata de un club deportivo, cuando se trata de una asociación deportiva o si se trata, ¿no?, de una actividad que está registrada como actividad deportiva federada por el Ministerio de Educación. Entonces, habiendo contextualizado ambos conceptos, se tiene que en la actualidad las lozas deportivas no podrían ser alquiladas a personas naturales jurídicas solo a excepción de que con la entidad con la que se contrate sea un club. O sea, esté constituido como un club en registros públicos, ¿no? O está constituido como una asociación deportiva, ¿no? En esos casos, sí se podría realizar el alquiler, porque cuando ya son clubs, cuando son asociaciones deportivas, ya tienen una regulación interna que les obliga a realizar sus actividades de acuerdo a protocolos específicos del Ministerio de Educación. Eso sería, señores directores, miembros de estas redes educativas. ¿Alguna consulta? Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido estimado Julio Martín Fernández Nerano. Bueno, vamos a ver si algún directivo, algún corredor de red desea hacer uso de la palabra. Sí, ibanse a levantar la manito, por favor. Si no hubiera pregunta, en todo caso ya estaría claro estos dos puntos que acaba usted de disertar y que creo que haya sido entendible para que los corredores de redes hagan el efecto multiplicador de tres informados. Al parecer creo que no hay consultas. Está todo claro, creo. Listo, creo que no hay pregunta, estimado doctor Julio Fernández. Muchas gracias. Le agradecemos su participación por aclarar estos dos puntos de agenda. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a hacer uso de la palabra al área de gestión de la educación básica regular y especial, en la GEBRE, dirigida por la Magistra Nancy María Delgado de la Cruz, que tiene un punto de agenda. Adelante, mi se llama Nancy Delgado de la Cruz. Buenas tardes. Luis, ¿cómo están? Buenas tardes. Te habla Jorge Nisosú. La jefa está... ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me ha pedido responder la pregunta. Y también, de repente, la jefa complementa. En relación a la pregunta del área de la GEBRE, bueno, dice lo siguiente. ¿Se emitirá alguna norma sobre la situación final de los estudiantes? Bueno, tengas entendido que hasta el momento todavía no sale alguna norma sobre esta situación final de los estudiantes. Entonces, seguimos con la norma, la RBM 193-2020, que nos habla sobre las orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de educación básica en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Y también estamos con la norma, la R, resolución ministerial, la 121-2021 de este año, que nos habla sobre las disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones educativas y programas educativos en el marco del COVID-19. Todavía estamos con esas dos normas. Y bueno, y estas normas nos habla sobre el tema de los periodos pedagógicos del 2021, que también ya lo hemos mostrado en diferentes oportunidades. Y bueno, nos habla sobre el tema de consolidación, continuidad y reforzamiento de los aprendizajes. Entonces, todavía estamos con esa norma de que quizás, de repente, en la verdad posible, el Ministerio de Educación nos emite una norma en la cual podemos nosotros ya ver, pues, ¿no?, cómo es la situación que van a tener los estudiantes para el próximo año o cómo se va a cerrar, de repente, el fin de año. Pero, por el momento, estamos en el tema de la consolidación de los aprendizajes de marzo a junio, el reforzamiento escolar que viene de julio a diciembre y estamos en una promoción guiada, ¿no? Entonces, estamos ahorita todavía en el tema de continuidad de los aprendizajes y en relación a la 193 y 121, ¿no? Y bueno, este, y orientaciones sobre la, cómo evaluamos formativamente las competencias en la 094, ¿no? Son las normas que todavía estamos, este, son las vigentes. Y bueno, todavía el Ministerio de Educación, aparte de ellas, las mencionadas ya, no ha sacado todavía, ¿no? Entonces, si en la brevedad, de repente, que se haga el Ministerio de Educación, nosotros te vamos a trasladar y vamos a hacer los detalles respectivos. Con respecto a esta pregunta, estimado Luis, no sé si tendrán algunas consultas. Mi amor, gracias. Gracias, estimado. Vamos a esperar que los corredores de redes levanten la manito para poder ser el uso de la palabra. Si es que hubiera alguna consulta respecto al punto, que si se emitirá alguna norma sobre la situación final de los estudiantes. ¿Alguna pregunta de parte de los señores corredores de redes? Bien, creo que al parecer está claro. No hay preguntas de parte de los señores corredores de redes. Bien, no hay preguntas de los señores corredores. Gracias, estimado especialista de Ajebre. Muy buenas tardes. Gracias, Luis. Muy amable. Buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados directores. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer el uso de la palabra en estos momentos al licenciado Víctor Manuel Suárez Villasís para que nos responda a un punto de agenda que ha motivado, pues, la duda de algunos de los directivos de las redes educativas institucionales. Adelante, mi estimado Víctor Manuel Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Luis. Señor director, señores coordinadores de redes, especialistas y jefes de área. El área de administración para esta reunión tiene una consulta que absolver, que es la siguiente. ¿Cómo quedará conformada la Comisión de Recursos Propios para el 2022? En ese sentido, la señorita especialista en el área de contabilidad, Gisela Fernández, va a absolver el tema. Ha realizado coordinaciones para este tema con el área de asesoría jurídica también. Señorita Gisela, por favor, para absolver la pregunta relacionada a la Comisión de Recursos Propios para el 2022. Ya, ok, jefe, gracias. Bueno, buenas tardes, director del UGEL, jefes de área, coordinadores de red y especialistas del UGEL. En relación a la consulta que diste, ¿cómo quedará conformada la Comisión de Recursos Propios para el año 2021? Entonces, les indico lo siguiente. Como se sabe que el MINEDO emitió el 18 de marzo de este año el decreto supremo 006 MINEDO, donde da las disposiciones complementarias finales. Señala dos cosas. ¿Me escuchan? ¿Aló? A ver, continúo. Sí, me escucha, adelante. Ya, continúo. Bueno, entonces, este decreto supremo excluye de las instituciones educativas el capítulo 2 y el capítulo 3 del decreto supremo 028. Sí, y aprueba los lineamientos para la gestión escolar de las instituciones educativas, de educación básica. Está conformada por tres comités. Se divide en tres comités. El comité de gestión escolar se divide en tres comités, los cuales son comité de gestión de condiciones operativas, comité de gestión de pedagogía y comité del bienestar. En este sentido, el comité de recursos propios está dentro del comité de gestión de condiciones operativas. Este comité conlleva a nueve comités conformados. Se han unido nueve comités y dentro de allí está lo que es el comité de recursos propios. Entonces, el 6 de mayo, igualmente, el MINEDU emite la resolución ministerial 189-2021 MINEDU, en donde aprueba las disposiciones para los comités de gestión escolar de las instituciones educativas. En esta resolución, inclusive, se encuentra un modelo de resolución institucional que está en el anexo 4. Es allí, en esta resolución ministerial, donde indican los integrantes que son nueve. Sí, ahí especifican quiénes son el director, coordinador, padres de familia, inclusive alumnos. Sí, está bien detallado esta conformación y de los cuales se les va a enviar a ustedes, a todos los directores, mediante un oficio múltiple. No se olviden que también cabe indicar, en esta nueva resolución, esta nueva normativa, está indicando que pueden pertenecer a la Comisión de Recursos Propios Personal Contratado. Pero también indica que deben priorizar el personal nombrado. Como también me está indicando, indica que deben promover y contemplar la paridad de género. O sea, que integren las comisiones, igualmente de hombres como de mujeres. La elección y la elección de cada integrante empieza en la segunda semana de noviembre y dura un año, hasta noviembre del siguiente año. En ese sentido, el director debe convocar a una asamblea general del personal de la institución, donde elegirán a sus representantes. Este comité de gestión de condiciones operativas tiene autonomía, para definir los roles, responsabilidades de sus integrantes, según su función, la función del cargo de cada comité, de acuerdo a la normativa vigente. A la UGEL deben presentar y enviar solo la resolución institucional para conocimiento, la resolución institucional, la RD institucional, que emite la propia institución. Y todo esto, lo que les estoy indicando, se va a comunicar mediante un oficio múltiple, se les enviará junto con el decreto supremo, junto con la resolución ministerial de la 189. Sí, ahora, quiero hacer hincapié en este punto. El decreto supremo, la resolución ministerial indica que van a aprobarse una guía para la gestión escolar. La guía es un oficio múltiple, se encuentra la guía dentro del oficio múltiple 0026-2021-MINEDU, pero lo único que está faltando es que nos envíen formalmente, obviamente esto tiene que enviar a la ADREL, es lo que indica, nos tienen que enviar a las UGEL formalmente este documento. Allí está especificado detalladamente de todas las comisiones, inclusive incluyendo lo que es la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas. Ahora, la UGEL, la administración, con el tema, hay una consulta quizás que tengan para poder yo orientarles, esto sería referente a la pregunta, si tienen alguna consulta, yo para poder absolverla. Gracias. Muchas gracias, estimada. Si hay una pregunta, creo. El coordinador de la REI. ¿Algún coordinador que se debe hacer uso de la palabra? Sí, es Luis. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Este, coordinador de la REI, 11. Los especialistas presentes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Gisela, ¿cómo está usted? Lo que quería pedirle, o de repente como sugerencia, enviar todo ese documento, no sé si va a haber un taller de capacitación, como es algo diferente, de todas maneras, si lo podrían hacer, o tenemos que solicitar solo a usted, porque es importante que se dé, de todas maneras, un taller de capacitación para todos. Gracias. Sí. Buenas tardes, directora. Sí. Sí, se va a hacer una capacitación en conjunto con el área de asesoría jurídica, en base a una capacitación virtual. Esto va a depender de la respuesta que nos dé el Miner, porque se ha enviado un documento solicitando que especifique algunos temas de la nueva normativa que han enviado. Pero sí, sí va a haber y se va a comunicar, en su momento, a los directores. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Algún director que desee su la palabra? Levante la manito para darle uso. Bien, ya la directora de video, Roca, ya hizo uso de la palabra. Ya también va a poner la manito. Bien, creo que ya no hay consultas. Sin embargo, creo que a petición de la coordinadora Rey 11 sería interesante, pues, que nuestros compañeros del equipo de administración puedan ustedes generar, pues, un cronograma de capacitación, justamente promoviendo, pues, que los directivos tengan la información pertinente, precisa y que apoyemos en su gestión. Muchas gracias, estimado Víctor Manuel y equipo de administración, por habernos aposado este punto de agenda. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un segundo, para reiterarles que estamos para capacitar a todos los directores y coordinadores en relación a este tema de los nuevos dispositivos de recursos propios. Ok, muchas gracias. A usted, estimado Víctor Manuel, muy buenas tardes. Bien, continuamos con nuestra agenda. Vamos a hacer el uso de la palabra del área de planificación y presupuesto. A cargo, pues, del licenciado Luis Rosendo Mauricio Soto, quien nos va a absorber un punto de agenda de parte de los señores coordinadores de redes. Adelante, estimado Luis Mauricio. Muy buenas tardes. ¿Se me confirma que se me escucha bien, por favor? Sí, estimado, adelante. Muy bien. Voy a proyectar, por favor, una pequeña presentación, si me dan privilegio de compartir, por favor. Adelante, ya está usted como presentado. Correcto. Bien. ¿Me confirman de que se puede visualizar lo que ven en sus pantallas comunitarias? Sí, se puede ver. Correcto. Muchas gracias. Bien, ante una pregunta dada al área de planificación y presupuesto, la que versa, ¿ya no darán megas a los docentes y lo que queda del año y por qué? Bien, es una muy buena pregunta, interesante, porque en este contexto de pandemia sabemos que la canasta básica familiar de los docentes está bastante gastada. Ha subido el aceite, ha subido el balón de gas y otras cosas más. Y pues, para llenar las recargas es un gasto adicional a la canasta básica de nuestros queridos docentes. Por ello, el MINEDU, en el marco de lo dispuesto por el decreto de urgencia 03421, el cual dicta medidas de emergencia y dentro de ellos dictamina el proceso, pues, de servicio, de dotación de planes de telefonía y datos, esto es, recarga de servicios de llamadas, internet y SMS para el personal vinculado directamente al servicio educativo, ¿no? Llámese docentes, auxiliares, directivos, personal administrativo. La UGEL ha validado por los meses de junio, julio y agosto los campos principales como son nombres y apellidos, institución educativa, DNI, muy importante, sí, el operador y también el número telefónico, los cuales lo hemos consolidado y reportado al mundo IE. En las sucesivas reuniones que hemos tenido con la Dirección de Tecnologías, esto es la DIT, el MINEDU, se nos indicó que las recargas solo serían hasta el mes de agosto, sin actualizaciones posteriores. Como ven ustedes en el gráfico que se comparte, en una línea del tiempo, desde que se promulgó el decreto de urgencia 034, esto fue el 31 de marzo hasta la fecha, teníamos una primera recarga para junio, luego ha sido julio, y la tercera recarga hasta el mes de agosto. Cuando ya prácticamente han sido tres actualizaciones, por ejemplo, en mayo ya estábamos haciendo lo de junio, en junio lo de julio, y en julio lo de agosto, y en agosto, el mes pasado tendríamos que haber hecho lo de septiembre. Ante esto, el equipo de validadores preguntó si íbamos a hacer una actualización para el mes de septiembre, del cual preguntamos al MINEDU y nos respondieron que ya no va a haber más actualizaciones. Entonces, esto ha hecho que difundamos oportunamente un banner, el cual ustedes están viendo, y donde versa lo siguiente, directivos de instituciones educativas públicas, se comunica que, de acuerdo a la normativa vigente, el servicio de recarga MINEDU 2021, se realiza durante los meses de junio, julio y agosto. En ese sentido, en este mes no se realizará actualización de datos. ¿Qué quiere decir la actualización de datos? Es validar el grueso del data Excel que MINEDU envía con los nombres de los docentes auxiliares y directivos beneficiarios. Entonces, en este mes, categóricamente, no va a haber intuyo de que el MINEDU, por cuestión de empatar con una semipresencialidad, solamente ha considerado un trimestre de recargas. Esto seguramente está también directamente vinculado con alguna contratación que el MINEDU va a hacer con las diferentes operadoras telefónicas, llámese Claro, Movistar, Entel, Vitel, y que este contrato tal vez ha sido, por decirlo así, momentáneo y de meses. Sin perjuicio de ello, como dicen los abogados, APP formulará en esta semana e inmediatamente hacer el seguimiento de una consulta si definitivamente habrán recargas o está cocinándose algún tema de actualización o el MINEDU piensa, ya que este contexto de emergencia sanitaria se ha alargado, dar el servicio de recarga y telefonía a nuestros docentes. Hasta ahí, con la única pregunta que podría explicarlos gráficamente, tal vez si hubiera algunas inquietudes, algo que complementar, he dispuesto a escuchar y atender. Gracias, estimado Luis Rosendo. Si hubiera algún coordinador de red que desea usar la palabra, nos avisa. Bien, creo que no tenemos coordinador de red que desea usar la palabra, creo que la información ha sido clara, precisa, sobre todo contundente, puesto que ya hubo plazos, y también se informó en el momento oportuno de parte de nuestros compañeros de planificación y presupuesto. Bien. No tenemos ningún coordinador de red que desea usar la palabra. Estimado Luis Rosendo, Mauricio Soto, muchísimas gracias por tu participación. Ha quedado, creo, bastante claro el punto que usted ha dado en esta reunión de coordinadores. Muy buenas tardes a usted. Muchas gracias y buenas tardes también. Bien, vamos a continuar con la penúltima área que va a hacer uso de la palabra. Vamos a hacer en este momento salaria de supervisión y gestión del servicio educativo, las GSE, a cargo pues del abogado Juan Javier Jara Cueva, quien nos va a absorber cuatro puntos de agenda que justamente han motivado la pregunta y las consultas de los señores coordinadores de redes. Adelante, mi estimado abogado Juan Javier Jara Cueva. Pide usted el uso de la palabra. Muchas gracias por el pase, Luis. Bueno, una vez más, señor director del UGEL 01, estimados jefes de las diferentes áreas, distinguidos directores coordinadores de las redes educativas, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, desde el área de ASGESE vamos a absorber cuatro interrogantes que han sido planteadas para poder tomar conocimiento qué pasos o qué acciones debemos seguir. La primera pregunta guarda relación con lo siguiente. Cierre de calificaciones del periodo de consolidación en el CIAGIE. Al respecto, la resolución ministerial número 121-2021-Minedu establece que en el caso de los estudiantes de primaria y secundaria de educación básica regular, que después del periodo de consolidación no lograron los niveles esperados para su grado, según el año lectivo 2020, pasarán a un periodo de refuerzo con el propósito de lograrlo. El registro de estos calificativos en el CIAGIE se realizará hasta el 24 de diciembre del 2021 de este año. La pregunta 2 refiere dar solución a las dificultades de educación básica alternativa en CIAGIE que no se pueden emitir certificados. Bueno, ya desde las acciones que hemos venido haciendo permanentemente los especialistas del equipo de CIAGIE, según las indicaciones de CIAGIE-Minedu, la emisión de los certificados de estudios en EVA, educación básica alternativa, se está procesando correctamente, salvo el ingreso de calificaciones para el año 2020. El mismo que ya se ha solicitado mediante documento a la entidad superior, brinde una alternativa de solución pertinente. Asimismo, sí se cuenta con dificultades en la generación de volver a intentar, ya que es un problema del servidor en el minero. Pero si el problema persiste, reportarlo por la plataforma Mesa Ayuda CIAGIE, según el enlace que se ha propuesto en respuesta a esta pregunta. Respecto a la pregunta número 3, que dice, ¿la UGEL 01 está realizando obras de mantenimiento correctivo en las instituciones educativas? En la institución educativa inicial 513, Niños de María, PRONIET ha desmontado dos aulas por peligro de colapso en el año 2020. Y esos dos espacios necesitan ser habilitados, colocar pisos, barandas, etc. El presupuesto de mantenimiento no le permitía por los costos. En un retorno presencial, estos espacios serán un gran peligro para los niños. La directora ha solicitado con oficio y evidencias a la UGEL realizar esta intervención este año. Bueno, actualmente la UGEL 01 no se encuentra realizando ningún tipo de trabajo de mantenimiento correctivo. Sobre el caso de la institución educativa 513, Niños de María, se realizará la inspección correspondiente para determinar las acciones que se van a realizar con el mantenimiento preventivo del año 2022. Finalmente, la cuarta pregunta, ¿las APAFA ya terminan su periodo? ¿El proceso de elección será como de costumbre? Bueno, las indicaciones del especialista de APAFA, que venías también de él, refiere que las APAFA tienen que respetar, en principio, el proceso de reconocimiento del Comité de la APAFA, tiene que ser respetando su marco normativo. El proceso de elección de APAFA será con la modalidad virtual, utilizando los medios tecnológicos, ya que aún no nos encontramos, bueno, en este caso, que aún nos encontramos en estado de emergencia sanitaria. Es decir, para sobrellevar estas elecciones, van a tener que ser realizadas de manera virtual. Bueno, son las preguntas y respuestas que se ha aclarado. Si hubiese alguna repregunta respecto a estas planteadas, me acompañan en esta reunión, estimados directores, coordinadores, los especialistas, para ver si hay alguna inquietud o alguna sugerencia. Gracias. Gracias, doctor Jara, por la respuesta a estos cuatro puntos de agenda. Tenemos en este momento al coordinador de la REI número 10, me refiero al director, coordinador Rafael Canturín Rojas. Adelante, director. Gracias. 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 Bien, director. Respecto a la última pregunta, Luis, por favor, está el especialista Miguel Mendoza para que me haga un alcance aclarativo sobre todo al director. Adelante, Miguel, te escuchamos. Sí, buenas tardes, buenas tardes, director, buenas tardes, jefes de áreas, lectores presentes. Sí, efectivamente, hay un procesamiento, se entiende que el sistema es lento, ya se han hecho muchas llamadas al ministerio en la cual manifiestan de que es ya la saturación de la cantidad de usuarios que ingresan en el sistema y lo que nos sugieren o lo que nos recomienda el ministerio es ingresar en horas de la mañana. Pero igual seguimos haciendo las coordinaciones porque sí, se ha evidenciado de que el sistema está lento. Lo que queda es seguir avanzando quizás como nos recomienda el ministerio en las horas de la madrugada o la mañana y de esa manera puede estar más fluido el sistema. Yo he comprobado también que hay momentos en la mañana o en el día que estamos trabajando hay horas donde sí permite como que hay horas donde más se estanca el sistema. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el sistema a la una de la tarde hasta las tres, cuatro de la tarde si no deja avanzar, llega a las cinco de la tarde ya como que se satura un poco más. O sea, el momento donde el sistema esté fluido ahí poder avanzar un poco más. Esa es la única recomendación que tenemos del Ministerio de Educación pero igual vamos a seguir insistiendo a ver qué novedades tenemos en el curso de la semana y les vamos a estar comunicando a todos ustedes. muchas gracias Miguel también está en sala especialista Jenny Hernández Luis para que como responsable de APAFA dé algunos alcances respecto a cómo sería ahora el proceso de las elecciones en virtualidad. Adelante Jenny Gracias doctor Jara buenas tardes con todos en cuanto al interrogante que se nos ha planteado como sabiendo que ya estamos a puerta de terminar la gestión del periodo de APAFA vamos a continuar con la misma modalidad utilizando herramientas tecnológicas porque hasta el momento no hay una normativa que haya que haga el cambio de lo que hemos venido realizando durante esta emergencia sanitaria por ende los directores que anteriormente ya han llevado a cabo todo este proceso utilizando diversas herramientas tecnológicas van a continuar en la misma modalidad hasta que de repente se manifieste algún documento que diga lo contrario dentro del área de AGS se está brindando todas las todas las facilidades para que para poder orientar más que todo llevar a cabo todo este proceso conjuntamente con el asesoramiento y el acompañamiento de la especialista APAFA de la OMP que muchos ya tienen de conocimiento el contacto directamente con la especialista pero vamos a continuar con el largo trabajo que se viene realizando a pesar de vivir esta situación de pandemia muchas gracias especialista por las aclaraciones muy al margen de esto estimado director cualquier inquietud cualquier acción que podría de repente presentarse yo considero que lo puede hacer directamente bueno comunicándose conmigo directamente con la especialista APAFA porque si vamos a tener de repente apoyo también de algunos trabajadores de OMP que nos puedan ayudar a mejorar también estas acciones de elección como ya lo ha hecho referencia no hay ningún otro marco normativo con exo solamente tenemos pues la ley 28 628 que es la ley de APAFA un reglamento del decreto supremo 04 un tema ahora de adecuación para poder cautelar y garantizar que existan pues estos testamentos en la institución educativa muchas gracias por su atención bien vamos a ceder la palabra en esta oportunidad al colegio de la REI 14 Eduardo Aguirre Inga adelante director muchas gracias muy buenas tardes con todos estimados colegas con relación a material educativo también ya lo ha expuesto colega anteriormente sin embargo porque es que Gracias. Gracias. ...educativo en CIG, porque lo engorroso resulta en registrar a cada estudiante adicionalmente, subir la evidencia de la foto de la entrega del padrón, de la firma con los padres de familia. Entonces, vemos que realmente esto no es amigable para nosotros, sino resulta altamente estresante. Nuestra preocupación radica en que quisiéramos que ustedes nos apoyen, trasladando esta preocupación a que el Ministerio mejore este sistema, de tal manera que a nosotros también nos dé la tranquilidad y nos dé la oportunidad de poder cumplir con esta tarea, pero con la flexibilidad y la amigabilidad que debería tener este sistema. Gracias. Muchas gracias, director, por su sugerencia y su recomendación. Desde ya, expresarle que lo venimos haciendo y estas peticiones son diario y ahí están los especialistas de CIG, que no dejarán mentir. ...a vida cuenta que había inconsistencias y se emitió un acto normativo ampliando el plazo. tenemos este registro hasta el día 30 mañana vamos a tener un nuevo resultado del porcentaje o de los avances para tomar conocimiento pero es un tema pues es cierto tal vez de banda de esta plataforma estamos también nosotros al pendiente de que esto se supere porque nos están midiendo el cumplimiento de este registro y si no yo siempre he venido diciendo y he venido siempre también agradeciendo a los directores que ya lo han hecho muy responsablemente es un tema de paciencia porque hay que conocer primero la recepción sabemos que ese tema es considerado bravo para poder hacer la asignación y somos creo dos UGEL que estamos todavía un poquito rezagados porque el mismo problema se ha tenido pues en toda Lima metropolitana y tanto los UGEL 4 como los UGEL 5 que pronto también son grandecitas y han superado el porcentaje que se nos está pidiendo entonces esta situación que se satura es para todos pero yo rogaría por favor a todos ustedes estimados coordinadores de redes ser extensivo nuevamente en la reunión que tengan que tengan con sus directores que por favor insistan que a nosotros también nos evalúan tema por compromiso y esto es algo que quisiéramos pues cumplir y cumplir pues este con el porcentaje que se nos exige entonces ese es mi pedido de parte agradeciendo desde ya también a todos los directores que han tenido la paciencia también de poder escucharnos nos hemos apoyado sábados nos hemos apoyado domingos en cualquier hora y ahí están los especialistas de SIAGIE yo quisiera por favor para los que faltan ser extensivo también a ver si insistir muchas gracias bien tenemos en este momento la participación del coordinador de la REI 9 Sabino Puzes Cajadillo buenas tardes director adelante gracias Luis un saludo para el director de la UGEL y todos los jefes de las áreas mi pregunta está orientada básicamente a sugerir o requerir un poco las orientaciones del caso en cuanto a formatos en cuanto a procedimientos me imagino que se va a programar alguna asistencia técnica a los padres de familia porque sabemos que nosotros los directores tenemos limitaciones para ese proceso para evitar suspicacias otro me gustaría que se nos alcance si es que esto es a través de la UGEL que se va a hacer los trámites para la actuación de la OMP para el apoyo de los padres de familia o lo hace la dirección o lo hace el comité electoral gracias director Sabino buenas tardes si desde ya vuelvo a repetir de haber algunos alcances que haremos en estos algunas coordinaciones en esta semana en todo caso de los alcances que podamos tener vamos a tratar de tal vez de emitir algún oficio pero en todo caso si es que se identifica la institución educativa que tiene este problema para provocar un acercamiento y hacer una asistencia prácticamente personalizada director cualquier inquietud estamos ahí para poder atenderlo de manera directa gracias gracias doctor Jara no tenemos más consultas de parte de los señores coordinadores de redes no tengo más malnitos levantadas creo que ya gracias estamos al pendiente también de varias acciones a hacer muchísimas gracias estimados directores coordinadores yo siempre destacando y valorando su puntualidad su responsabilidad este trabajo permanente que se viene dando muchísimas gracias por seguirnos apoyando en esta gestión permiso muchas gracias doctor Jara por su participación y agradeciendo también al equipo de las GESE por su participación muy buenas tardes bien para finalizar con esta reunión ya tenemos el al último área que va a ser la palabra me refiero al área de recursos humanos a cargo del abogado de Paredes León que en avance al ver 13 puntos de agenda que justamente los señores coordinadores y justamente los señores directores tienen consultas y esperemos que sean absueltas adelante mi estimado Eddy Paredes León o al equipo de recursos humanos recursos humanos o al equipo o al equipo A los compañeros de recursos humanos, adelante por favor. Si algún especialista de repente ha delegado el doctor Eddy. Adelante, doctor Eddy Paredes. Ok, muy buenas tardes. Disculpen, estaba teniendo un tema urgente. Un momentito, por favor. Ok, ahora sí. Y ahora sí, muy buenas tardes con todos. Señores y señores coordinadores de redes, señores jefes, señores director, muy buenas tardes. Y a todos los presentes. Disculpen un poco la demora. Esta me está atendiendo información que nos está solicitando el MINEU. Bueno, en fin, prosiguiendo con la programación, el tema de la, a fin de resolver las preguntas o consultas que hubiera, al respecto, estamos, estamos bien en la luz humana a resolverlas. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya tenemos las preguntas y que son varias preguntas, a fin de resolverlas, vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta. ¿Correcto? ¿Cómo se van a proceder con el personal de servicio que nunca tuvo disposición, que nunca tuvo disposición para apoyar? ¿Se les va a renovar los contratos? Si fuese así, ¿qué mecanismos va a tomar la UGEL para amparar que se cumpla con devolver las horas efectivas, sabiendo que ya vamos más de un año y medio? Bueno, ¿cuál es el caso de ellos? Que nunca hubo voluntad ni para apoyar en los momentos de entrega de material u otro. ¿Va a proceder la renovación automática de contratos o se pedirá opinión favorable en el directivo? Bueno, al respecto, debemos señalar que, atendiendo a que no existe disposición vigente que se actúe de incorporación de personal bajo el régimen del legislativo 276, respecto a la regla general de prohibición de ingreso de personal en el sector público, establecida en el numeral 8.1 del artículo 8 de la incorporación de personal bajo el régimen del legislativo 266, en las entidades de los tres niveles de gobierno. En esa línea de ideas, pues, debemos señalar también que, de acuerdo al informe técnico, el informe técnico de Servil, del 428, 428, 2021, Servil, la autoridad nacional de Servil establece o concluye que las normas vigentes no restringen la renovación de los contratos por servicios personales bajo el régimen del decreto legislativo 276. que hubieran encontrado vigentes al 24 de enero de 2020. Correspondiendo, entonces, a cada entidad disponer su renovación por el plazo necesario, la misma que deberá formalizar toda la ley 31.1.15, es la misma que está vigente a partir del 24 de enero de 2021, ¿no? Esa ley que derogó el artículo 4 del decreto de urgencia 0.16. Efectivamente, ¿no? En ese sentido, asimismo debo señalar que, sin perjuicio de lo que estoy indicando, por el tema que no prohíbe la renovación, también señala lo que aquellos que ingresaron, ¿no?, que tienen control vigente el 24 de enero de 2020. Eso, sin perjuicio de ello, el Ministerio, en nuestro Ministerio de Educación, tendrá que emitir las normas técnicas que regulen también la renovación que corresponde, ¿no? Los que ingresaron a cada fecha o tenían vigencia su contrato, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que el resto de los antelos que hay ahí para atrás tienen la protección, ¿no?, la protección legal que es el 24 de enero de 2021, ¿no? Por otro lado, voy a dar pase al segundo punto relacionado al personal de servicio. Adelante, doctor Eben, por favor, le doy el paso a efectos que pueda explicar el tema del punto 2. Muchas gracias, doctor Eben. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta sala. Les agradezco, por favor, si me confirmen, si me escuchan. Por favor. Señor Luis, ¿me escuchan, por favor? Muy buenas tardes con todos los presentes en esta sala. Gracias, doctor Eben, por favor, me confirman si se me escucha, señor Luis, por favor. Se le escucha, doctor. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Con relación a la pregunta número 2, que está relacionada, bueno, la enunciada es el siguiente. El personal de servicio, ¿cómo y a partir de cuándo van a poder recuperar las horas que por la licencia, por compensar, no están laborando? Bien, al respecto, el artículo 4 de la exposición final modificatoria del decreto de urgencia 055-2021, el cual modifica el artículo 4 del decreto del objetivo 015, establece que las formas de compensar las horas que se encontraban los servidores sujeta a licencia a compensación posterior. En su numeral 4.1 señala, en el caso del servidor que se encuentre con licencia con goce de remuneraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del decreto de urgencia 026, el cual autorizaba esta modalidad de licencia, a los servidores que no podían realizar el trabajo remoto, todas las veces que no era compatible con las confusiones que realizaban, en esos casos, corresponde la recuperación de horas cuando se reincorporen. Y hay dos formas de reincorporarse. Puede ser de la manera remota y también de la manera semipresencial o mixta. Pero obviamente para pasar a las modalidades del retorno semipresencial, hay condiciones. Y además también que lo vamos a prestar más adelante. Asimismo, también debemos tener en consideración que respecto a los servidores civiles que durante la emergencia sanitaria se encontraban laburando bajo modalidad presencial, puede realizar la recuperación de horas bajo la modalidad de trabajo remoto o condición mixta, lo que habíamos señalado anteriormente también. Para el caso de los servidores, para el caso de los servidores que a ver, sin perjuicio a lo señalado de los dos puntos anteriores, también se podría emplear otros mecanismos para poder compensar las horas. Que, por ejemplo, es este, labores que se pueden ejecutar en fuera de la jornada laboral. También la otra forma de poder compensar es a través de las capacitaciones que se puedan efectuar a través de, a cargo o realizadas por la entidad o por cuenta del servidor. Pero estas capacitaciones tienen que estar relacionadas a la función de cada servidor. Bien, pero señalando puntualmente el caso de que se está hablando del personal administrativo, en este caso el personal de servicio de por sí no, su labor no es compatible con la modalidad de trabajo remoto. En ese sentido, no habría manera de poder iniciar a compensar sus horas bajo esa modalidad, toda vez de que se requiere la presencialidad del trabajador para que pueda desempeñar sus funciones. En esa línea, la Gerencia Nacional de Políticas Públicas de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, mediante informe técnico 1640 de fecha 18 de agosto del 2021, en su conclusión 3.2, señala la compensación de las horas de los servidores civiles que estuvieron con licencia sujeta a compensación se tiene que realizar cuando se recorporen al centro de trabajo. Ahora bien, hemos señalado que la recuperación del centro de trabajo, estamos hablando de los servidores que estaban con licencia sujeta a compensación posterior, se puede hacer o bien con un trabajo remoto, mixto o sea inversencial. Puntualmente, en el caso del personal de servicio, necesariamente tendría que realizarse a través de la recuperación de la recuperación o sea inversencial. o sea inversencial. Como lo ha establecido servir, pero adicionalmente también en este objeto o sea que al final que se hace la audiencia deberían emitir o deben emitir las disposiciones necesarias. Pero sin perjuicio de lo señalado, señala. En el 2.9 señala presencialidades distintas al sector salud. Se puede efectuar las labores presenciales o mixtas y se encuentran sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos. Punto 1. El servidor que haya sido vacunado con las dos dos. Punto 2. Que realice previamente la evaluación y aprobación por parte del médico ocupacional o que haga su veces. Punto 3. Que necesariamente se necesite o se requiera la necesidad de servicio. Punto 4. Cumplir con el aforo máximo en los locales institucionales y las condiciones de salubridad, higiene y de acuerdo a las normas emitidas por el Ministerio de Salud. Y el punto 5. Que tiene que realizar necesariamente el análisis epidemiológico en función al nivel de riesgo vigente en cada provincia. Sin perjuicio lo he señalado. Si bien es cierto, la Autoridad del Servicio Civil ya ha dado una precisión respecto a este retorno a la semipresencialidad, señalando estos cinco puntos que deben cumplir. Pero también hay que tener en consideración que el decreto de urgencia 055, como lo había señalado hace un momento, establece que el Ministerio de Salud y la Autoridad del Servicio Civil tienen que emitir las disposiciones complementarias que resulten necesarias para este punto. Bien, eso sería sobre ese punto. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias. Bueno, continuando con la solución de las preguntas, sería, de acuerdo en orden, el punto 3. Señala, sobre la contratación de personal de servicio y auxiliares de laboratorio que renunciaron o fallecieron. ¿Cuándo se van a adjudicar esas plazas? A ver, hay que tener presente primero lo siguiente. El numeral 8.1 del artículo 8 de la ley 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el presente año fiscal, establece una regla, una regla general de prohibición de ingreso de personal al sector público, tanto por servicios personales como por nombramiento. Pero, por consiguiente, se puede contratar bajo la modalidad, no se puede contratar en este caso bajo la modalidad 31086. Entonces, tenemos una prohibición de carácter legal establecida en la ley de presupuesto. Entonces, creo que eso ya está más en claro, y eso también se ha mencionado anteriormente en la anterior reunión. En relación al punto 4, señala, Señala, en relación al cronograma de nombramiento docente, los directores que tienen previstas sus vacaciones, sus vacaciones, sus vacaciones para noviembre, podrán disponer de ellas o tendrán que diferirlas. La resolución viceministerial 291, documento normativo que regula el proceso de nombramiento 2021, establece que los comités de evaluación de nombramiento de las instituciones educativas polidocentes completas, las preside el director o directora de la institución educativa, titular o encargado. Por lo tanto, los directoras y los directores de las instituciones educativas polidocentes deben ir tomando sus previsiones para el cumplimiento de estas responsabilidades, que se le asignan. Asimismo, el director o directora que preside el comité de evaluación es responsable de la instalación del mismo. Según el cronograma, aprobado por la resolución ministerial 197-2021 del MINEDO, los comités de evaluación se conforman entre el 10 de noviembre de 2021 hasta el 23 de noviembre de 2021, de este año, y debe informarse a la UGEL a fin de que se emita la resolución directora respectiva. En este caso, te está diciendo que, en este caso, los directores dirían que tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades establecidas, en la norma desacotada. Por otro lado, ahora, el punto quinto, la RD de vacaciones de directores del mes de octubre. Esta resolución, bueno, la que corresponde a este, la RD, ya está elaborada, está corriendo el proceso normal, que es el proceso de firmas por las jefaturas, para luego que una vez que estén todos los vistos de los jefes de áreas, jurídica, planeamiento, administración, el señor director lo está firmando. Ya en este curso de estos días, estará remitiéndose, sale el proyecto, lo firma el director, y ya, el trámite documentario, lo va notificando, y con copia a nosotros, claro. Ahora, la siguiente, dice, ¿cómo será el proceso de reasignación para este año? El proceso de reasignación docente, 2021, por los causales de interés personal y unidad familiar, se llevará a cabo a partir del mes de octubre, conforme a lo establecido en la resolución viceministerial 245-2019. La resolución que aprueba la norma técnica, denominada disposiciones, para la reasignación, y permuta de los profesores en el marco de la ley 29-944, ley de reforma margisterial y su reglamento. La misma que también ha sido modificada por la resolución viceministerial 2-12-2021, MINEDO, asimismo, se llevará a cabo, conforme al cronograma aprobado, mediante resolución de la directora regional 89-89-2021, y otro. Cabe precisar que los requisitos para el procedimiento de reasignación se encuentran previstas en el numeral 7.3.2 de la resolución viceministerial 245, modificada por la resolución viceministerial 2-12-2021, MINEDO. Asimismo, el referido procedimiento se llevará a cabo de manera virtual. De manera virtual, efectivamente, ¿no? Toda la información, toda esta información o la resolución, el marco normativo, se publicará en el portal institucional del mujer. Como ya en anteriores procesos, diferentes procesos se vienen realizando, ¿no? Como es el caso también de los, en el término que se viene a cabo, están en proceso, como es el caso de los auxiliares, de la misma forma se crea una carpeta y se pone todo, se agrega todas las disposiciones que corresponden a cada proceso, ¿no? Una forma de transparentar y que todos tengan conocimiento de las actividades que debemos realizando en función a qué, no me he dicho que, ¿no? En este caso, de las opciones viceministeriales y tanto cuando se le publica el procedimiento y los cronogramas, ¿no? Debidamente aprobados. En relación al punto 7, a ver, señala. Personal administrativo vicinista que han cesado por límite de edad debido a la cantidad de solicitudes, a la cantidad de solicitudes de certificados de promociones antiguas, necesito que se integren en el trabajo remoto. Bueno, en este caso, pues el personal que ha cesado por límite ya no puede retornar, la buena institución educativa no puede retornar porque ya cesaron. Entonces, este, ya, inclusive, ellos ya deben de tener sus resoluciones de cese y ya seguirá su proceso de jubilación, ¿no? O para su tema de su pensión. Ahora, en relación al punto 8, en relación al cronograma de nombramiento docente 2021, los directores, a ver, en relación al cronograma de nombramiento docente 2021, resolución viceministerial 197 de 2021, los directores que tienen previstas sus vacaciones para noviembre, ¿podrán disponerlas de ellas o tener que referirlas? Bueno, esta pregunta, creo que se repite, ¿no? Se repite con la pregunta 4, con la sucieta contestada. La pregunta 9, por favor, las 9, dice, sugerencia, la UGEL 1 debe considerar la evaluación de desempeño de los docentes contratados que salen de un colegio antes de darles las plazas en otros colegios. Esto debido a que hay docentes que causan problemas en un colegio y se van tranquilos porque los adjudican en otros colegios y vuelven con los problemas, perjudicándolos a los estudiantes. Bueno, a respecto, debo señalar que es responsabilidad del UGEL verificar que él o la profesora o la profesora contratada o contratada que obtuvo la evaluación del desempeño laboral desfavorable no haya sido adjudicado en la misma institución educativa, ¿no? Conforma establecido en su numeral 12.3.17 del Ejeito Supremo 015-2020 viniendo la norma técnica. Bueno, en efecto, haber desaprobado la evaluación de desempeño laboral no es impedimento para que el docente pueda ser adjudicado en una institución educativa. Diferente en la que tuvo desempeño laboral desfavorable, ¿no? En relación al punto 10, en cuanto al personal CAS 2020 ¿es renovación o se realiza el proceso de contrato y el personal CAS contratado 2021? ¿Cómo se procede el contrato? Bueno, en relación a este punto, en relación en cuanto al personal CAS que tiene continuidad en el 2020 y los que ingresaron solo hasta el mes de marzo para estos servidores en este caso contratados actualmente no se le está solicitando su evaluación a los directivos toda vez que el procedimiento de empeño mediante adendas está en lo que pasa acá en el caso de estos el personal del personal CAS que tienen de 2020 hasta los que ingresaron hasta de 2020 a los que están hasta 2021 antes de marzo de 2021 no tienen una otra estatus de indeterminado de acuerdo a la ley 31.1.31 de una otra manera tiene un tema de un tema establecido un poco de estabilidad un tipo de estabilidad ¿no? pero bueno eso es lo que establece la norma ¿no? por eso que ellos están formalmente de acuerdo a la norma de una otra manera estable de una otra manera ¿no? se podría decir es por eso que no se le vienen haciendo las adendas en el caso de ellos ¿no? en el caso de aquellos en relación al personal que fue contratado en los meses de abril mayo domínculo solo se le está pidiendo la evaluación de aquellos directivos que cuenten con personal que ingresaron en los meses antes mencionados toda vez que este vínculo se generó en mérito un decreto de urgencia 034 de 2021 en el cual se autorizó de forma excepcional la contratación de casa a nivel nacional o sea hay dos hay dos periodos uno los que ingresaron hasta los que ingresaron hasta el 2020 por ejemplo 2020 hasta el 2021 o los que 2021 marzo hasta atrás los que ingresaron hasta atrás ellos ese tramo por ejemplo tiene otra manera un tema de estabilidad le podría decir ¿no? sin embargo en los que aquellos que ingresaron de ahí para adelante son de abril abril y mayo de acuerdo de forma excepcional ellos sí tienen un marcado el tema de forma temporal se podría decir ¿no? esa es una contratación de forma temporal autorizada por el gobierno central ¿no? teniendo en cuenta que hay muchas instituciones en general que falta de tema ha tenido falta de personas al efecto de poder agilizar el tema de su normal funcionamiento en ese sentido es que también se ha emitido el de gobierno esa norma pero es solamente ese extremo ¿no? ahora la pregunta sería la pregunta 11 si ya la pandemia nos dejó claro que un docente solo puede trabajar con 12 o 14 estudiantes hay la posibilidad de que se contraten más docentes para atender a los demás estudiantes paso contrario se estaría proponiendo un doble trabajo al docente bueno en este caso los docentes nombrados y contratados en la institución educativa deben atender deben atender a la totalidad de los estudiantes ¿no? según en su techo o su techo presupuestal aprobado por el PAP 2021 bueno en relación al punto creo que eso ya está más claro en relación al punto 12 ¿cuándo van a adjudicar el personal CIS que en agosto ya tenían tenían que estar en la institución de cotidad G bueno en este tema en relación a los coordinadores de innovación de soporte tecnológico voy a dar el pase al señor Carlos 8 más 0 afecto de que pueda mencionar a respecto adelante Carlos buenas tardes estimados directivos nuevos jefes de área saludos a todos en relación a este personal CIS esto es efectivamente según la calendarización de la resolución ministerial del 043 2021 Minedu estos inician e iniciaban en el mes de agosto del presente año fiscal bajo ese contexto como ya mencionó el doctor Edi líneas anteriores hubo un decreto de urgencia el 034 mediante el cual se ha aprobado una autorización excepcional para la contratación bajo el régimen CAS dicho proceso para la contratación de este cargo de los CIS se llevó a cabo durante el mes de mayo toda vez que este decreto de urgencia solamente permitía contratar o suscribir contrato al personal CAS hasta el 17 de mayo independientemente de que la fecha de su inicio de labores sea en agosto este personal ya estaba contratado desde el mes de mayo y en ese en ese proceso quedaron algunas plazas vacantes como es evidente entonces actualmente tenemos el decreto de urgencia 083 2021 vigente que nuevamente se ha autorizado excepcionalmente la contratación de personal bajo el régimen CAS es por ello que estamos realizando las coordinaciones y consultas con el ministerio de educación con la finalidad de que nos puedan determinar si los cargos de las instituciones educativas en el cual está comprendido el coordinador de innovación de soporte tecnológico están comprendidas en dichas contrataciones y así poder iniciar con el proceso de contratación con la finalidad de cubrir las clases vacantes que se tienen actualmente en las distintas intervenciones recordemos que el cargo de CIS está comprendido dentro de la intervención JEC esta autorización se encuentra vigente hasta el 2 de noviembre es por ello que se les pide por favor estimados directivos la paciencia del caso porque estamos haciendo las coordinaciones y consultas del caso con el pliego la más estrechamente para que nos den como se dice luz verde y si nos dan luz verde pueden iniciar con el proceso de contratación y lo más antes posible puedan ser reincorporados a sus instituciones educativas en las cuales tienen plazas vacantes muchas gracias ok gracias Carlos ahora en relación al esto siguiendo con las actividades de preguntas bueno corresponde a la pregunta número 13 la evaluación de desempeño para docentes que solicitan reasignación la hace el director de iniciativa educativa o estaría usurpando funciones de la comisión de evaluación de desempeño la directora del caso no ha llevado el curso y no tiene ese certificado para poder evaluar el desempeño docente bueno bueno del enunciado se puede inferir que está relacionado al requisito para resignación por las causales de interés personal y familia familiar señalado en el interal B haber aprobado la última evaluación de desempeño docente del subnumeral 7.3.2 de la resolución viceministerial 245-2019 resolución que aprueba la norma técnica denominada disposiciones para la resignación y permuta de los profesores en el marco de la ley 29.944 ley de reforma magisterial y su reglamento la cual fue modificada mediante resolución viceministerial la 2.12.2021 la evaluación del desempeño que realiza el ministerio de educación con los artículos 23 y 24 de la ley de reforma magisterial y con el artículo 44 del reglamento de la refería ley en ese sentido en tanto no se regularice las evaluaciones de desempeño en suspenso en el marco de la octava disposición complementaria del reglamento de la ley de reforma magisterial por lo antes es que el director de institución educativa no se regularice la evaluación de desempeño docente en tanto no se regularice en dichas evaluaciones por parte del minido en concordancia con el artículo 46 del reglamento de la ley de reforma magisterial de acuerdo a la norma antes de acotada bueno muchísimas gracias se ha culminado con el tema de la solución de preguntas muchas gracias doctor y equipo de recursos humanos vamos a esperar que los coordinadores de redes puedan levantar la manito para hacer luz de la palabra si tuvieran alguna consulta respecto a estos 13 puntos de agenda si no van a levantar la mano buenas tardes ¿me escucha? buenas tardes buenas tardes no había levantado la manito por eso no le cedé a luz la palabra adelante usted disculpe te espero adelante si quería preguntarle en cuanto a los que han sido en este caso del personal 276 no sé de verdad un poquito si tengo un conveniente en las instituciones en la cual hay personal que ha sido en este caso ha renunciado y no pueden ser contratados por los 276 y bueno las instituciones entonces los docentes por ejemplo dicen que se ha perdido esa plaza y bueno por más que se le explica no entienden a veces y a veces muy incomoda eso también a cada director supongo porque eso no que este no hace nada que esto es una situación no sé si puede salir un documento en la cual nos diga hasta cuándo aún no tiene no se va a perder esa plaza en realidad es eso si se va a perder la institución puede perder esa plaza el temor es eso nada más gracias efectivamente atendiendo lo que menciona estimado efectivamente tenemos una restricción de carácter legal no es un tema que podamos nosotros solucionarlo porque eso viene del gobierno central en la misma resolución hemos dicho el decreto en la ley de presupuestos el artículo 0.084 establece pues esa provisión es un numeral 8.1 del artículo 8 o sea no podemos hacer más allá lo que la ley dispone o sea tenemos que la ley nos permite en pocas palabras no hay permiso para poder sentir ese tipo de contrato de lo contrario estaríamos yéndonos en contra de la ley y pues no es una idea ¿no? y hay permisibilidad de la ley no tenemos hay una prohibición por ese lado gracias bien tenemos acá solicitándonos la palabra la coordinadora de la REI 16 Nancy Guevara adelante directora buenas tardes buenas tardes dos consultitas nada más la primera es por favor sobre las nuevas comisiones ¿no? que se van a dar para el año 2022 ¿no? me gustaría que se nos pueda capacitar a nivel de redes especialmente sobre los integrantes que quienes conforman esas nuevas comisiones porque recordemos que cada comisión es tan amplia que tendría como subcomisiones y eso es lo que muchos no no nos queda muy claro el número de la comisión puede ser amplio pero abarca de repente la comisión de recursos humanos de repente la comisión de riesgos entonces queremos que se nos explique así ¿no? esta comisión abarca estas subcomisiones esta subcomisión requiere de estos integrantes esta otra subcomisión de estos integrantes o todo eso por favor necesitaríamos que nos quede bien claro y cuáles son las fechas que tenemos hasta cuándo podemos nosotros formar estas comisiones de 2022 y el segundo punto por favor que también hicieron la consulta ¿qué se hace cuando un directivo ya informó que ha salido de vacaciones y como no se les notifica ¿qué tendría que hacer un oficio a la UGEL con atención a recursos humanos? eso quisiera que me escute muchas gracias le voy a dar pase a señor Félix González adelante señor Félix bien buenas tardes con todos y todas con relación a lo que está diciendo la directora que acaba de hacer uso de la palabra con respecto a las comisiones 2022 tengo entendido que estos casos lo ve el área de ASGESE porque son comisiones que deben formarse en las instituciones educativas hay una directiva de por medio y sugeriría que en todo caso se pueda correr traslado de esta pregunta al ASGESE a decir que pueda resolverla muchas gracias tenemos en este momento la participación del coordinador de la REI 14 Eduardo Aguirre adelante director sí muchísimas gracias básicamente para por favor pedirle al jefe del área que me clarifique un poquito más sobre la reasignación si la UGEL ya ya cronogramado ya establecido las pautas no lo pude captar bien en su exposición y si me pudiera clarificar mejor el proceso de reasignación para este año a través de la UGEL gracias gracias muchísima este le voy a ir al señor Félix González por favor adelante señor Félix para hacer el uso de la palabra con relación con relación a la pregunta del director medio director y para todos los directores también presentes para que puedan hacer este el efecto multiplicador en sus colegas que quieran reasignarse la norma la norma de reasignación establece que la dirección regional de educación debe emitir un cronograma para todas las UGEL en la cual están dentro de su jurisdicción y justamente la ADREL ha emitido la resolución directoral regional número 1989 2021 del fecha 6 de septiembre de 2021 en la cual está aprobando está aprobando el cronograma para la reasignación docente por las causales de interés personal y unidad familiar para el año 2021 aquí en este cronograma estamos está planteando las actividades que deben desarrollarse para poder establecer el proceso de reasignación docente 2021 las inscripciones hay unas inscripciones únicas para la etapa regional primera fase de etapa regional segunda fase de etapa regional y la etapa interregional hay una inscripción única para todas estas etapas o estas fases la inscripción única de participantes para las dos etapas se inicia el primero de octubre y culmina el 4 de octubre del 2021 o sea son cuatro días que están estableciéndose para que los docentes que quieran reasignarse tengan que hacer su inscripción en la UGEL en la cual quieren reasignarse cumpliendo con los requisitos que establece la norma de reasignación bueno y después seguía todas las actividades como evaluación de expedientes publicación de resultados presentación de reclamos absolución de reclamos publicación final de resultados y también la publicación de cuadros de méritos y los actos de adjudicación en cada una de la fase con sus fechas cronogramadas nuevamente repito la resolución directoral regional número diecinueve ochenta y nueve dos mil veintiuno DREL de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno que se aprueba este cronograma muchas gracias señor Feli por su respuesta esta algún otro directivo que quiera hacer uso la palabra estimado Luis buenas tardes no me contestó la pregunta que pasa si un directivo le toca por ejemplo su vacación es en octubre y no sale en la resolución o no se le notifica con relación a la notificación de las resoluciones como le explicó el jefe la resolución está ya corriendo para las firmas de los vistos buenos de los jefes porque está solicitando que ahora todas las resoluciones tengan visto bueno de todos los jefes de áreas de la UGEL bueno algunas jefes de áreas de la UGEL como planificación y presupuesto administración asesoría jurídica y recursos humanos está en ese interín de correr la firma de los vistos de estos jefes y luego según esto ya se va a pasar a dirección para que pueda firmarlo el señor director de la UGEL yo calculo que el día viernes ya podamos tener esta esta resolución y inmediatamente ya estar distribuyendo a través del equipo de trámite documentario de todas maneras va a salir ya están aprobadas las vacaciones allí los informes que los mismos directores han proporcionado justamente con con quien va a ser su reemplazo quería hacer una consulta que no hay mira lo que también quería preguntar sobre si los directores que están programados para noviembre si pueden adelantar o la quincena de octubre o también cómo saber si una institución tiene plaza de nombramiento también las plazas para el nombramiento docente ya van a ser publicadas por el ministerio de educación justo tengo acá el cronograma de nombramiento y el cronograma de nombramiento docente ha sido aprobada con la resolución viceministerial número 197 guión 2021 guión minedu de fecha 24 de junio del 2021 acá en el cronograma en el numeral 5 en las actividades de este cronograma establece que la publicación de la relación consolidada de plazas puesta a concurso en el portal institucional del minedu debe realizarse el 21 de octubre o sea el 21 de octubre sabremos cuáles son las plazas que van a estar consideradas para el concurso de nombramiento docente y por lo tanto es por eso de que el jefe nuestro jefe de recursos humanos manifestaba resolviendo algunas de las preguntas que los directores deben ir tomando sus previsiones con relación a que si van a salir o no de vacaciones en noviembre toda vez que en esta fecha deben ya conformarse los comités de evaluación en el mes de noviembre básicamente del 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre se deben formar los comités de evaluación con relación a las plazas que se hayan publicado el 21 de octubre la norma establece que es el responsable de todo el proceso el director de la institución educativa por eso es que es necesario que todos los docentes de las instituciones educativas polidocentes completas deben ir viendo si tienen plazas vacantes para ir tomando sus previsiones en caso publiquen las plazas en su institución educativa para este concurso de nombramiento la otra no me respondió correcto en eso ahora tenemos levantado la mano del corredor de la red y 9 sabino puso adelante director si había una pregunta que no le han respondido a mi colega director no sé si puede completar la respuesta por favor antes de hacer mi pregunta cuál sería la pregunta disculpe si podíamos adelantar si claro estamos programados en noviembre en las vacaciones pero si se podría adelantar 20 ¿cuándo sería hasta cuándo sería la misión del oficio de adelanto por eso le decía que es necesario que ustedes como directores puedan ir revisando el cronograma de las actividades para el concurso de nombramiento según eso establezcan ustedes sus prioridades y vean si hay necesidad de adelantar las vacaciones porque ya no se puede posponer para después la evaluación descentralizada de los postulantes a cargo de los comités de evaluación y verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos y el derecho a recibir bonificaciones de ley en caso corresponda esto debe hacerse el 24 de noviembre al 22 de diciembre entonces a partir del 24 de noviembre se hacen las evaluaciones de parte de los comités de evaluación en cada una de las instituciones educativas si están ustedes de vacaciones van a tener que cortar sus vacaciones para poder establecerse en estos procesos ahora si ustedes van a adelantar las vacaciones para el mes de octubre supongamos tendrían que ya ir comunicando este hecho a través de un oficio a fin de que el área de recursos humanos a través de la jefatura pueda disponer la aprobación de este adelanto de vacaciones que ustedes habían comunicado anteriormente gracias bien en cuanto a mi intervención justamente es concurrente a la que ya hizo el director y también a la respuesta que usted ha dado sin embargo sería prudente que salga todas las plazas donde la UGEL tiene exactamente cuáles son las plazas que están en vacancia para poder vacantes para poder gestionar el concurso por ejemplo particularmente y así pueden haber otros me correspondían las vacaciones en junio sin embargo porque tengo directivos eventuales y la carga de trabajo que ha habido no me ha permitido hacer uso de mis vacaciones y he pedido la reprogramación para noviembre por ejemplo entonces cabe la posibilidad en todo caso de que uno reprograme de 15 en este caso viendo lo que usted dice señor Félix el 24 de noviembre entonces sería adelantar 15 días podría ser del 15 de octubre al 15 de noviembre adelantarlas haría solamente un oficio de rectificación de fecha claro si podría hacerse lo que por eso le decía ustedes vean el cronograma de las actividades del concurso de nombramiento y vean también si tienen plazas vacantes docentes como para que puedan ser publicadas nosotros no publicamos las plazas para el concurso de nombramiento eso lo hace directamente el ministerio nosotros lo único que hacemos es reportar las plazas vacantes que tenemos y el ministerio de educación va a publicar las plazas que ellos creen que deben ser cubiertas por nombramiento por eso el cronograma establece de que el día 21 de octubre el ministerio va a publicar las plazas en su portal del ministerio de educación ahí sabremos cuáles son las plazas y qué instituciones educativas tienen plazas para el concurso de nombramiento ok gracias bien ¿algún directivo que desee que desee uso la palabra pues que en el chat está el link de la asistencia del día de hoy martes 21 de septiembre 2021 para que puedan ustedes registrar su asistencia bien vamos a verificar si hay otros directivos el director Ricardo Osoria levantó la manito adelante director muy buenas tardes buenas tardes señor director y también los jefes de la UGEL de pronto no es específicamente donde está pidiendo informes sobre el reinicio de las clases semipresenciales y o de las clases presenciales y hacer un informe no sé si ahorita ya han hecho el informe de ello a la reunión que estaba paralelo a lo que tenemos nosotros y no sé si estará por ahí la señora Roxana para que nos dé un informe sobre eso ese oficio que ha salido recién recién lo han colgado en el en el o a sal de los directores solamente muchas gracias sí director al respecto es con respecto al oficio múltiple 024 guión 2021 cuyo asunto es registro de información de las instituciones educativas públicas y privadas de lima metropolitana sobre el servicio educativo semipresencial al respecto justamente se ha estado coordinando con la especialista Rosana Díaz y justamente está en sala esperaba pues que ustedes de repente puedan hacer las preguntas para cerrar ya con el área de recursos humanos si no hubiera más preguntas agradecer al área de recursos humanos liderado un minuto un minuto por favor quería aprovechar el espacio teniendo en cuenta que hay temas que de repente debemos subsanar y que hay directores que me siguen llamando hay veces de la misma pregunta de lo que siempre hacemos realizamos acá es más algunas preguntas se repiten yo les agradecería de ver señores coordinadores que por favor coordinen con sus equipos o con los con los directores el efecto de trasladarle las 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 absoluciones de las preguntas puesto que siempre siguen no tengo el tema es que a veces uno está en reuniones y a veces y el tema es que la pregunta siempre es reiterativa ¿no? el tema de los casas el tema el tema tal tal pero esos temas ya habíamos tratado pero es reiterar y ahora últimamente es hecho más frecuente ¿no? pero agradecería por favor su apoyo su colaboración en ese tema para poder difundir todos los puntos que estamos tratando por otro lado también quisiera por su apoyo en el sentido de que hay expedientes que sí hay algunos expedientes que están en proceso de darle atención y el día de hoy estuve coordinando con la Luisa Rebasa y efectos de que por favor yo sé que hay un expediente que está por atender le agradecería que a través de la coordinadora nos envíen aquellos expedientes que estuvieron por atender pero por favor hay algunos casos me mandan uno que otro y por otro lado me mandan no solamente la directora su directora de la docente me mandan los expedientes entonces hay expedientes que en algunos casos ya se han atendido con su defecto no se revisa el estado de los expedientes entonces le agradecería por favor en esta oportunidad aprovechar espacios que ustedes a través de la coordinadora le van a dar una lista en la cual van a llenar como anteriormente se ha hecho la idea es agilizar el tema y también no se acumula el tema que de repente expedientes que ya se atendieron porque siguen llegándome expedientes pero ya muchos en algunos casos ya se han atendido como algunos no pero la idea es que por favor apoyarme en ese sentido el listado de expedientes que hubiere para poder darle la atención y apoyarnos en el tema de agilizar el expediente pues no por favor eso sí les pediría a todos yo los apoyo pero a medida que ustedes también me apoyen por favor eso es todo y agradecer el espacio que es muy importante a través de esta reunión conversar llegar a los diálogos aclarecer algunos puntos que es muy importante ¿no? si la idea es tratar de mejorar siempre la gestión sabemos que no somos perfectos sabemos que tenemos nuestras carencias de todo tanto personal que siempre como lo he mencionado pero bueno en fin la idea es ir para adelante hacer una mejor gestión en la medida que se pueda por favor les pido eso nada más muchísimas gracias gracias a todos gracias al área y equipo de recursos humanos por su participación y por por su representante en esta oportunidad el abogado Edi Edi Paredes León muchas gracias estimado doctor y hasta la próxima reunión bien en atención justamente al oficio múltiple 024 tenemos en en sala al especialista encargada de del tema a la especialista Rosana Díaz a quien le cedo uso la palabra adelante Rosana muy buenas tardes muy buenas tardes Luis buenas tardes querido director estimados jefes compañeros especialistas queridos coordinadores de red educativa Luis si me permites compartir por favor el día de ayer en la noche recibimos este pedido por correo electrónico del director regional de el poder subir son dos preguntas cortitas les voy a mostrar ahorita la ficha para que la vean más se van a demorar en buscar el enlace y subir que en responder las preguntas Luis ¿puedo compartir? ¿o te la paso para que tú la compartas te la paso por el whatsapp? Luis Rojas si estimada ya le cedimos a la palabra ok no para compartir gracias gracias ya muchísimas gracias ok pueden observar la ficha esta es la ficha lo que se nos está pidiendo es para todos los colegios públicos y privados de cada UGEL ustedes saben que la parte de datos viene prellenada solamente van a contestar aquí si su institución se encuentra apta apta para la presencialidad ya les hemos explicado que apto quiere decir que ya subieron ustedes su plan de implementación y ya la plataforma les dijo que ustedes pueden retornar si ustedes todavía no han subido la mayoría de los distritos todavía no están habilitados entonces simplemente contestan no al contestar no estas tres que siguen se pintan de plomo y no pueden subirlas y aquí en la dos van a responder la institución está interesada para retornar a la semipresencial ya este año dos mil veintiuno entonces ustedes van a responder sí o no de acuerdo a la consulta que hayan hecho con sus padres y con sus con sus docentes ya ustedes más o menos han ido consultando ya más o menos han ido midiendo el termómetro de cómo está la situación en la escuela y pasan aquí alguno de ustedes tiene aprendo en escuela o aprendo en comunidad por ejemplo en el caso de la directora y coordinadora de red Luisa Rebasa que ella sí tiene aprendo en comunidad pone sí en qué niveles ella va a poner si la ha hecho en primaria y secundaria o no secundaria o no en primaria y con eso se culminó quien no tiene aprendo en comunidad pone no y simplemente con eso terminaron toda la ficha y la cierran es una ficha muy sencillita pero la situación es la siguiente al director regional le están pidiendo información que no tiene porque no hemos recogido esta información de ustedes porque se hubiera sido mucho más sencillo hacerles una llamada telefónica y registrarlo pero se requiere que sea en una ficha por este tema de la información tiene carácter de declaración jurada y si la hacemos por llamada telefónica no va a haber ninguna constancia y no va a haber este carácter de declaración jurada por eso es que tiene que ser registrado en la plataforma eso es todo queridos directores es una ficha muy sencilla que sí nos va a ayudar mucho para poder tener una idea de cómo vamos en este tema del retorno a la semipresencialidad en cada juez cualquier consulta ya van a contestarla bien alguna consulta que deseen hacer ha levantado el coordinador de la red y ocho carlos félix de saico adelante usted director buenas tardes sí buenas tardes buenas tardes al especialista Roxana quisiera preguntarle a la institución educativa cinco secciones están queriendo volver a la semipresencialidad justamente los niños que van a pasar a nivel primario de cinco años entonces estamos interesados pero justo en la reunión de la capacitación que tuvimos bueno varios directores pidieron que ese modelo de plan de retorno no lo tenemos exactamente como quisieran que sea de repente puede ser una hoja dos hojas diez hojas no lo sabemos y si hubiera un modelo creo que sería muy conveniente que puedan facilitar aquellas instituciones como la nuestra que quieren volver a la presencialidad en una de las edades muchas gracias perdón estaba hablando sin audio estaba estaba este se ve la ficha que estoy compartiendo si me confirma que se ve la ficha por favor esta ficha que les estoy mostrando esta ficha a todas las redes educativas que ya han hecho el taller de orientaciones para la elaboración del plan ya se les remitió porque es parte del paquete de documentos que nosotros estamos entregando a la firma de la asistencia cuando ustedes revisan la asistencia sale un link y con el link descarga una serie de documentos esto yo lo he subido en ese paquete para que ustedes lo tengan aquí está todo lo que se considera porque cuando uno entra al CARES no es que uno sube información indiscriminadamente sino ahí está la ficha virtual y uno tiene que llenar esta es la ficha virtual puesta en papel para que ustedes la conozcan y para que luego puedan hacer un poco un borrador primero una evaluación de la institución luego un borrador si es que hicieran ustedes un retorno la semipresencialidad ahora también se les ha informado porque hemos terminado hemos hecho ya con Villamaría hemos terminado hoy día Pachacama, Glorín y Balnearios que hemos conseguido que el equipo del MINEDU del SARE nos haga clases vivenciales entonces a partir de la próxima semana por distrito el día lunes 27 le toca a Villamaría el martes 28 le toca a Lurín Pachacama y Balnearios el miércoles le toca a Villa Salvador y el jueves a San Juan de Miraflores van a tener simuladores ¿qué quiere decir simuladores? les van a dar un espacio virtual para que ustedes puedan entrenarse en el uso de la plataforma puedan familiarizarse con la plataforma y luego puedan registrar más fácilmente la información eso es parte de lo que estamos nosotros trabajando desde el equipo de asistencia técnica de este equipo que ha conformado el director del OJEL para atender el tema del retorno seguro entonces tienen el material y también van a tener el apoyo del MINEDU con estos simuladores para entrenarse en el uso de la plataforma y que luego puedan registrar esa información sin ningún inconveniente además como ustedes ya saben como siempre estamos a disposición las consultas que tengan háganos llegar o por el correo electrónico o por el whatsapp de mi compañera Mari Carmen Gómez el mío para poderlos ayudar con el tema del uso de la plataforma no hay ningún problema saben que estamos nosotros pendientes de lo que necesiten para poderlos atender gracias por escucharme bien alguna otra consulta no sé si no 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 es de acuerdo acá a cada nivel bien creo que no hay consultas al respecto agradecerte Rosana por tu disposición y por estar presente en esta reunión y explicar pues el oficio múltiple 024 que ha sido emitido en estos momentos y que está circulando pues por los whatsapp de los diferentes este distritos de las instituciones privadas y como también los whatsapp de los colegios públicos bien gracias Rosana por tu participación ya no hay más consultas te agradecemos hasta otra oportunidad gracias Rosanita gracias a ustedes me retiro un abrazo bendiciones cuídense mucho bien señor director de la UGEL 01 magistrado Luis Alberto de Ataco Ramírez hemos concluido con la agenda sus palabras finales para concluir con esta reunión